Una bandereta suena, una bandereta suena, yo no sé por dónde irá, San Mirandillo, Arandandillo, San Mirandillo, Arandandar, cabo de guardia de acá está. No me despiertes, San Niño, que ahora mismo se durmió, San Mirandillo, Arandandillo, San Mirandillo, Arandandar, cabo de guardia de acá está. Que durmió una zavala, que durmió una zavala, como los rayos del sol, San Mirandillo, Arandandillo, San Mirandillo, Arandandar, cabo de guardia de acá está, cabo de guardia de acá está, cabo de guardia de acá está. ¡Gracias!